He hecho un decreto a mi favor y yo sé que Si usted no sabe, díganme entonces para que dices Sucederá todo lo contrario, porque lo que Dios trae yo Es mi empecine y sucederá Y yo me levantaré y a mi rey me serviré Porque me ha honrado mi infinitivo poder